¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya pasó el mediodía, soy yo la tanestrada, estoy con mi colega, amigo, socio de toda la vida, Sergio Masté, el autor precisamente, miren aquí dice Sergio Masté, el autor de este libro, por ningún motivo dejes de ser periodista, este libro lo presentamos en el 2016, precisamente en el 2016 presentamos este libro, y bueno, a lo largo de cuatro años, Sergio Masté ha estado haciendo un trabajo periodístico muy interesante porque le quiso dar secuencia precisamente a este libro y hacer un trabajo obviamente más actual, estamos en mi oficina aquí en las instalaciones de Cancún Channel, en Cancún, Quintana Roo, en la superplazada 26, para todo el mundo queremos presentar precisamente lo que sería, este, pues una serie de entrevistas y documentales a otros periodistas que no pudieron estar en este libro, en este libro pues muy, muy, muy interesante donde tuvimos la oportunidad de tener, recuerdo que esto empezó en el diario Contrapunto, precisamente, el diario Contrapunto en el 2013 empezó una serie de entrevistas que publicábamos en una sección especial del diario semanalmente, y este, y a raíz precisamente de eso fue que surge la idea del libro, ¿no? o sea, a raíz de esa sección dijiste, vamos a plasmarlo en un libro, se hicieron varias correcciones, ahí participó Héctor Cobá, el compañero Pico de Gallo, el compañero Francisco Cervera, Pico de Gallo, que está ahorita en otro medio de comunicación y que era socio también de Contrapunto Noticias, de Grupo Contrapunto. El diseñador fue Manuel Cruz Prudencio, que también está ahí todavía haciendo equipo ellos, y, y fue muy exitoso, yo recuerdo que, que movió muchas fibras, dentro del gremio periodístico, se hizo un evento de presentación muy, muy bonito, en donde, pues, tenía mucho tiempo, si es que en alguna ocasión se dio, que no se veía, que se juntaran colegas, periodistas, reporteros, de, incluso, no solo, no solo escritos, sino gráficos también, y se juntaran, no para un evento político, sino para un evento donde se le daba reconocimiento a la trayectoria de muchos periodistas, y eso fue algo muy, muy loable de tu parte, Sergio Máster, yo quiero en lo particular reconocer esa labor que, que, que veniste haciendo junto con los compañeros que ya mencionamos, Francisco Cervera, Héctor Cobá, este, Manuel Cruz Prudencio, y editar un libro no es algo sencillo, es algo muy complicado, pero lo más, lo más bonito de todo, y lo mejor de todo, es que le estás dando secuencia. Ahora, presentas Testigos de la Historia. Testigos de la Historia es la segunda parte de este libro que empezamos, justamente hace, dos y tres, como bien dices, a la hora de dos años estuvimos recopilando historias, fueron más de sesenta historias que recopilamos, hace cinco años, como hoy enero, estábamos ya en el, en el, en el, preámbulo del libro que tenemos que mandar a imprimir, y debo agradecer al Grupo Contrapunto por haberme apoyado en esto, a ti personalmente, por contar siempre con tu apoyo en estas iniciativas, que ha sido posible, y digo, gracias al Grupo Contrapunto, y hoy día vamos a presentar Testigos de la Historia. Testigos de la Historia, la segunda parte de, por ningún motivo de ser periodista, data sobre lo mismo, conocer un poco a nuestros colegas, por qué abrazaron el mundo del periodismo, cómo son ellos, cuál fue la niñez, anécdotas que hayan vivido, experiencias que hayan tenido, por qué periodismo no puede ser. Y vamos a empezar este día con el presidente del Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. Jonathan Estrada, gracias por permitirme este entrevistante. Bueno, realmente tu primera, tu primera entrevista fue a María Cristina Macrix Noticias, ¿no? Esa fue tu primera entrevista que vamos a presentar el próximo lunes, y este es un programa de presentación de Testigos de la Historia, y pues que mejor que Sergio Masté me haga el honor de entrevistarme a mí. Que no sé qué me vas a preguntar, no me has dicho, pero bueno, vamos a darle cauce para que más o menos la gente sepa de qué se va a tratar esta serie de entrevistas documentales, ¿no? Exacto, al final va a ser un documental con todas las entrevistas de los compañeros. Llevo hasta el momento 10 entrevistas, muy interesante como el libro. 10 entrevistas llevas hasta ahorita. Ya estamos. Es María Cristina Macrix. Está Guillermina García. Guillermina García. Está Pepe Arce. Pepe Arce. María Luisa Vásquez. María Luisa Vásquez. María Luisa Vásquez. María Luisa Vásquez. Está Esmaragdo Camás. Esmaragdo Camás. Esmaragdo Camás. De Expedientes. De Expedientes. De Quintana Roo. De Quintana Roo, exacto. Debe decir, Expedientes Secretos X. Germán Espiridión. Germán Espiridión. Está muy interesante, muy interesante. Seguramente les va a atrapar como el libro, por ningún motivo de ser periodista. El libro se llamó Por ningún motivo de ser periodista, y esta serie de documentales, que en determinado momento vas a convertir en un documental en su contexto global, y a lo mejor, si nos alcanza el presupuesto, hacemos el libro basado en el documental. Claro, claro. A ver, lo padre de esto, yo siempre he reconocido la obra de los compañeros, pasamos la vida entrevistando a un medio mundo, y no sabemos de dónde venimos, y el compañero de al lado no sabemos cómo vino, cómo llegó a Cancún, quién lo trajo Cancún, por qué agarró el periodismo. Y esta segunda parte, Testigos de la Historia, ¿por qué elegimos el nombre? Testigos de la Historia. Los periodistas vemos pasar la historia en primera fila, y podemos contárselo a nuestros emigrantes. Y no, también, empezando con, para conocerte un poco más, ¿quién es John Atanestrada? ¿Cómo te describes? Bueno, John Atanestrada es un cancunense adoptado por Cancún desde hace 36 años ya. Llegué en 1976. Y llegué, pues obviamente, porque me trajo mi señora madre, con una perspectiva, ella obviamente, de hacer cimientos fuertes para su familia. Éramos cuatro hermanos, tres hermanas y yo, quienes nos trajo un mamá. Y nos tocó un cancún súper tranquilo y privilegiado, ¿no? Yo me considero una persona emprendedora, visionaria, muy analítico, muy observador, escucho, pienso, luego existo. Y creo que de alguna forma, dentro de los defectos que tengo, he sabido equilibrar las cualidades y los defectos precisamente para tener una vida muy estable. Soy muy hogareño, muy responsable con mis responsabilidades de padre y amo a mi familia. Creo que la familia es primero. Sin duda alguna, John Atanestrada. Llegaste a los 7, 8 años en Cancún, ¿una niñez muy difícil? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. La niñez, la niñez que tuve, ¿va muy bien? La niñez que tuve fue una niñez muy pobre, fuimos muy pobre. Mi juego, mi entretenimiento era hacer ejercicio. Yo hice mucho ejercicio. Tuve la oportunidad desde muy pequeño de practicar artes marciales. Soy cinta negra de kickboxing. Nunca fui muy diestro para los juegos tradicionales como el fútbol, básquetbol, voleibol, pero sí los practiqué. Y cuando lo hacía, lo hacía bien. Es decir, fui un buen basquetbolista, aunque no profesionalmente. Jugaba muy bien el voleibol y hasta, puedo decirte que juego, aunque no tenga ya la condición de antes, ¿no? Era muy buen defensa como futbolista. Y para el béisbol o el softball, era muy bueno bateando también. O sea, pero nunca, nunca me dediqué a un solo deporte, excepto las artes marciales. Ahí sí tuve la oportunidad de dedicarme al 100% a las artes marciales. Y en algún momento quise ser profesional, pero no tenía el dinero para crecer, ¿no? Si yo aprendí artes marciales fue gracias a Ismael Sacramento. Ah, ok. Estaba en la Ruta 5. Exactamente, en la Ruta 5. King Boxing, practicado. King Boxing, que creo que ahora está en la unidad López Portillo, ahí frente al IMSS del Seguro Social de la López Portillo. Y que es un excelente hermano, un excelente maestro, muy noble, muy sencillo. Y que lo primero que te enseña es precisamente a quererte a ti mismo, a conocer tu cuerpo. Y a no usar las artes marciales para hacerle daño a nadie, ¿no? Te recuerdo en el Frente Juvenil Revolucionario. ¿Cómo ingresas? Es una historia muy chistosa. Yo me fui a estudiar ópera a la Ciudad de México y yo quería ser cantante. Soy cantante, pero no me dedico a cantar. Entonces, regreso a Cancún con la idea de cantar y foguearme del canto para después entrar a Televisa. Hotel Azteca, cualquiera de los dos. Esa era mi tirada, ser cantante. No tenía otra pasión más que el canto, ¿no? Entonces, canté en el Parque de las Palapas muchas veces, canté en colonias populares, canté en algunos hoteles donde me dieron mi oportunidad de cantar sin cobrar un solo peso. Y en una ocasión el PRI hizo un concurso de canto. Yo no sabía absolutamente nada de política ni de partidos políticos ni nada. Entonces me encontré a un amigo de la infancia, porque yo fui niño de la calle de los 13 a los 16 años. Yo viví y dormí en la calle durante tres años aquí en Cancún por cuestiones de desintegración familiar. Y a este amigo lo conocí precisamente en el Parque de la Tercera Entrada de la Región 94. Y él estaba en el Frente Juvenil del PRI. Me vio en este concurso de canto y con engaños me hizo... Sí, porque me dijo que si quería trabajar, que iba a pagarme muy bien. Y nunca me pagaron, ¿no? Entonces, entro al Frente Juvenil. Yo veía que no hacían nada. O sea, yo estaba ahí en las oficinas y no hacía nada de nada. Y le preguntaba, oye, ¿qué vamos a hacer? Tú estate aquí y nada más cuando hay un evento te avisamos y todo, ¿no? Entonces, como yo soy muy dinámico, muy activo, no me quedé sentado. Y me puse a ir de oficina en oficina a investigar qué hacía cada oficina. Y a ofrecerme para ayudar, ¿no? Bueno, ahí conocí a Tony Salmerón, a la periodista Tony Salmerón. Tony Salmerón era jefa de prensa del PRI en Benito Juárez, en Cancún. Ahí la conocí. ¿Cómo en los 90? En el 94. Ah, en el 94. En 1994. Y entonces, como siempre me gustó escribir, yo escribo desde muy pequeño, siempre me gustó declamar. Entonces, yo le digo a Tony que si necesitaba que le ayudara en algo. Pues ella no tenía gente, nada más estaba ella solita. Y había una máquina de escribir mecánica de las de antes, ¿no? Que yo sabía usarla. Ah, ok. Entonces, Tony me dice, ¿sabes escribir a la máquina? Digo, sí, sí sé. Ah, bueno, ayúdame a hacer un boletín, ¿no? Y, pues, para su sorpresa, lo supe hacer bien. Ella nada más me dio los lineamientos de cómo se hace un boletín. Y ya yo lo transcribí y todo, y lo escribí. Y se lo presento, y le gustó. Entonces, ya me agarraba de su chalán. Ah, ok. Y así los demás secretarios del partido, que no había chofer, pues, ya iba yo a repartir oficios. Entonces, empecé a entender cómo se componía y se comportaba un partido político. Y empecé a investigar sobre la creación del PRI, sobre la creación del PAN, sobre la creación del PRD, la historia incluso del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido del Trabajo, que ya existía en ese entonces. Estaba también, creo que, el Partido Socialdemócrata. En fin, empecé a documentarme, porque decía, bueno, si yo voy a estar aquí, pues, por lo menos voy a aprender algo. Y el documentarme me ayudó a entender la política, pero también a interesarme por la política. Y quizás en algún momento dije, pues, yo quiero ser político. Pero no era para mí. Obviamente no lo sabía. Yo tenía 18 años. O sea, estaba chavillo. Cuando quise ser líder juvenil, me encontré con una gran oposición por parte de aquellos que no hacían nada. Porque si tú haces algo en política y alguien no hace nada, pero ese alguien quiere que tú no avances, pues, obviamente te echan tierra, ¿no? Eso es muy común. No siempre. Entonces me echaban tierra y no me dejaban crecer, pero pues yo iba para adelante. Y logré ser líder de la juventud popular, líder del Frente Juvenil. Luego, por errores personales, principalmente porque me gustaba tomar los tragos, chocó un vehículo y el entonces senador de la República, Jorge Polanco Zapata, me dice que el exgobernador Mario Villanueva le pidió que yo renunciara. Y renuncio al Frente Juvenil. Y entonces me retiro un mes de la política. Después entro a la campaña de Adi Joaquín. Empiezo de cero. O sea, no creas que empecé yo. Yo ya fui dirigente del Frente Juvenil y denme un cargo. No, yo hacía de todo. De todo hacía. Y eso le gustaba de alguna manera tanto a Adi Joaquín como al Mundo Fernández Mesa. Y pues me gané el aprecio, la simpatía del equipo de Adi. Ahí fue donde conocí incluso a Laura Fernández. Ella era muy, muy sencilla en aquel entonces. Era muy noble. Cambió obviamente radicalmente. Y llegó un momento en el que entendí que la política no era para mí. ¿Te decantaste? ¿Y cómo? ¿Te decantaste? Me decantaste, efectivamente. Entendí que no era para mí. Y ya había conocido obviamente a muchos periodistas. Me llamaba mucho la atención escribir. Tenía la escuela obviamente de Tony Salmerón. Y en algún momento pedí la oportunidad de escribir en la crónica de Cancún. Se lo pedí a Antonio Callejo y a Jorge González Durán. Antonio era jefe de información y Jorge González Durán era el director general. Y tú trabajabas ahí como editor, me acuerdo perfectamente. Ahí te conocí también. Y conocí a muchos compañeros más, ¿no? Ahí fue tu inicio con el periodismo. Ahí fue mi inicio con el periodismo. Me acuerdo mucho de tu columna Tablero. Tablero, efectivamente. Porque tiene que ver con el ajedrez político. Por eso le llamé Tablero. Y como yo ya me había relacionado mucho en todo el estado, tenía muchas fuentes. Entonces mi columna empezó a tener mucho auge precisamente porque contaba cosas... Que nadie decía. O que muy pocos sabían, ¿no? Y sacaba a la palestra precisamente de todo tipo de información. Desde información muy importante hasta chismes, pero que chismes que tenían que ver con el acontecer político. Claro. O sea, no chismes X, sino chismes importantes. ¿En qué momento nace el Grupo Contrapunto? ¿En un café? ¿En un bar? ¿A dónde se te ocurre decir que ya voy a empezar a hacer el... Bueno, no solamente colaboré en La Crónica. Colaboré en Radio Turquesa. Darba mi comentario editorial desde el noticiero de Juan Emilio Calzonzi. Colaboré en Justo Medio. Con Andrea. Con Andrea. Colaboré en el diario Quintana Roo. Colaboré en Uno Más Uno a nivel nacional. Y en algún momento tuve una colaboración también en Canal 10. Ah, ok. Hace muchos años, cuando Canal 10 estaba en Las Colaboradas 23. Y también hice radio, en Radio Caribe, cuando el periodista Sergio Cárdenas era el director. Y Álvaro Mellado también, cuando Álvaro Mellado. Ya. En mi programa Al Aire se llamaba. Y entonces, bueno, en el 2002 cambia, los gobiernos municipales cambian y la crónica es secuestrada por Eduardo Sarrot, el vocero de Hendix, que realmente el dueño de la crónica. Acuérdate que era Hendix, también es así que él se quedó con el inmueble y todo. Entonces, pues yo no sabía qué hacer. Estaba colaborando en el programa Desde el Café de Jorge González Durán, pero no tenía mucha idea de qué hacer. Entonces, en una de esas pláticas, Jorge González me dice, ¿por qué no haces una revista? Y yo pues dije, pero yo nunca he hecho una revista. No sé, no es lo mismo ser columnista, hablar en la radio, o hacer una entrevista, o un reportaje, que hacer una revista. Y él me dijo, pues tú tienes mucho talento, tú sí lo vas a lograr. Entonces, empecé a apuntar mis ahorros, bueno, a revisar mis ahorros, empecé a buscar apoyo y sin conocer absolutamente nada, ni administrativamente hablando, ni periodísticamente hablando, ¿qué significaba hacer una revista? Me aventé al ruedo, te pedí a ti y a Manuel Cruz Prudencio que me ayudaran a diagramar, a armar la revista y todo. Y en un principio, pues sumé a varios compañeros, colaboradores, que no me cobraban ningún peso. Por ejemplo, Juan Emilio Calzón, sí, él siempre había hecho radio y televisión, nunca había escrito en un medio de comunicación. Y yo le pedí, como mi amigo y mi hermano, le dije, oye, jala conmigo, escribe en contrapunto. Porque además, de él fue la idea del nombre de contrapunto, de Juan Emilio Calzón. Si no, estaba chateando, ¿te acuerdas que se chateaba en el Hotmail? Sí, claro. Estaba chateando con él, le digo, oye, pues estoy pensando en el nombre de la revista. Ya él ya me había dicho que sí iba a escribir. Y me dice, pero, ¿cuál es tu idea? Algo que diga punto. Había pensado punto por punto, punto y coma, punto y más. Y entonces él me dice, ¿por qué no le pones contrapunto? Y le digo, ah, pues sí, suena bien. Contrapunto, se sabe, es una nota que va en contrapunto de las demás. Pero también contrapunto significa contrapuntear los temas que existan en una mesa de debate o en una conversación. Y él me dice, contrapunto te queda muy bien porque tú tienes mucho a ir en contrapunto con la gente, con la discusión. O sea, en el debate siempre te gusta buscar el contrapunto. Y me identifiqué mucho con el nombre. Me identifiqué y dije, ah, pues vale, va. Y entonces le puse contrapunto. Entonces se sumó Gabriel Avernal de Playa del Carmen. Vicente Carrera, el creador de Noticaribe, fue uno de mis primeros colaboradores también. Ulibarri en Cozumel, aunque él escribía con pseudónimo, fue también uno de los primeros. En Chetumal, Javier Chávez Atasca, también empezó a escribir conmigo en contrapunto. Este, en fin. Muchos han pasado en contrapunto. Muchos, muchos han pasado. Empecé a hacer la realista, ¿te acordarás? Un inicio muy difícil. Un inicio muy difícil. El internet, pues era muy lento. No cualquiera tenía internet. Y los cafés de internet eran carísimos. 60 pesos la hora. Y una hora, en la velocidad tan lenta que existía en el internet de aquel entonces, significaba 15 minutos realmente. Y para descargar, peor todavía. Entonces era muy complicado poder obtener material, ¿no? De internet realmente lo que hacíamos era ir al internet para bajar la colaboración de cada uno de los colaboradores, valga la expresión. Y poder, pero además, te acordarás, yo tenía que hacer varios artículos, varias entrevistas para poder tener material que ofrecerle a la gente. Pero algo muy peculiar es que logramos ir en contrapunto con esa línea editorial que marca el gobierno. Porque el entonces gobernador, Hendrix, tenía un vocero que operaba en todo el estado y marcaba una línea editorial muy fresa, muy light. Y entonces empezamos a investigar temas que valía la pena decirle a la gente. Por ejemplo, el primer tema sustancial fue una visita que hace Joaquín Hendrix Díaz a la Región 90, esas casas, que tengo entendido que aún no se han regularizado. Las que están ahí al ladito del sindicato de taxistas. Es corrupto. Va y promete que las va a regularizar. Pero curiosamente había un pasado que implicaba a Hendrix. Hendrix cuando era procurador de justicia y Luis Llanes de la Barrera, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, quien en ese entonces era presidente de México. Cuando Luis Llanes de la Barrera hacía ese fraude y la gente que había comprado, había dado engaños y todo por esas casas, quería ir a denunciar a la Procuraduría, entonces Procuraduría del Estado, Joaquín Hendrix había dado la orden a todos los agentes del Ministerio Público que no levantaran denuncias. Y que mandaran a la gente a levantar sus denuncias a la Profeco. Que no tenían que ver con el delito, con el tema. Entonces, este, Mario Villanueva era presidente de Cancún, el alcalde de Cancún, y en una confabulación mutua, pues le hicieron el favor a Luis Llanes de la Barrera. ¿Y en qué relituó todo eso? Pues Hendrix fue diputado federal y Mario Villanueva senador de la República. Y a la postre, Mario Villanueva gobernador, y después de Mario Villanueva, Joaquín Hendrix gobernador. Vean cómo se tejen las cosas, ¿eh? Entonces, yo publico eso en un momento en el que el Estado estaba muy pasivo. Y es un escándalo. Y se convierte en algo incómodo para el entonces gobernador. Y Sadot, que es tristemente un personaje, pues, medio gris. Entonces, este, en lugar de, de, de buscar una réplica, me agrede. Me manda a agredir con una de sus colaboradoras. Me agrede, y yo lo que hago es seguir trabajando. Entonces, eso convirtió a contrapunto en un, en un medio de comunicación que llamaba mucho la atención. Y, obviamente, mi novatez me hizo que yo me inclinara a un periodismo muy radical. Que si bien es cierto que decíamos cosas positivas y cosas muy buenas y cosas que le servían a la sociedad, la realidad es que faltaba propuesta. Y, pero yo no sabía de eso. Yo estaba aprendiendo. Con el paso de los años aprendes eso. Con el paso del tiempo, en una ocasión, y eso me acuerdo perfectamente, ya Gabriel Mendicuti era presidente municipal. Sí, creo que sí. Y me topo, en Playa del Carmen, al empresario Miguel Rivas Usa Torres. Miguel Rivas Usa Torres, que fue secretario particular de Rafael Lara y Lara, cuando presidente municipal de Cancún. En 1996, 99, Rafael Lara fue presidente municipal y él fue su secretario particular. Me topo a Miguel Rivas Usa Torres en Playa del Carmen y me dice, Jonathan, felicidades, has logrado un buen posicionamiento en la revista. Porque yo hacía todo, yo repartía la revista y todo, ¿te acordarás? Y yo estaba repartiendo la revista cuando me topo con Miguel. Y Miguel me dice, pero, ¿no te parece que hay mucha crítica, mucho periodismo radical y no hay propuesta? Debería de haber propuesta. Y tenía razón. O sea, yo cada cosa que me decía alguien, todo lo que me decían siempre, siempre lo tenía en cuenta. Siempre. Y hasta la fecha. Cada que me encuentro alguien y me da una opinión respecto al periodismo que hacemos aquí en Grupo Contrapunto, siempre lo considero y lo pongo en una balanza y lo pongo en tela de juicio y utilizo mi criterio para, obviamente, el bien de la empresa, ¿no? Y entonces empiezo a ser propositivo. Empiezo a ser equilibrado incluso con la crítica. Por muy dura que sea, tiene que haber un punto de equilibrio. Y empiezo a ser equilibrado. Y entonces empieza en mí a haber una transformación, una madurez. Y así. Así la llevamos. ¿18 años? ¿El próximo 8 de abril cumplen los 19 años? El próximo 8 de abril. 8 y 9 de abril cumplimos 19 años en Grupo Contrapunto. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? 6 años de Cancún Channel. Es correcto. ¿Cuál ha sido el mayor éxito, Jonathan? No solo mantenernos, sino seguir creciendo. Periodísticamente hablando. Ese es mi mayor éxito. Y lo comparto siempre contigo, porque contigo empecé. Y, por supuesto, con Manuel Cruz Prudencio. Éramos tres, ¿te acordás? O sea, Manuel Cruz Prudencio, Sergio Masté y un servidor Jonathan Estrada representamos lo que... Puta, era... Era realmente una labor titánica, pero valió la pena porque trabajamos incansablemente. Pero cuando haces algo que te apasiona, no hay tiempo. Fíjate que la visión no era simplemente por el gusto de lo que hacía, hablando en primera persona, sino también una visión de entender que cada cosa que hacía, que cada cosa que construía, iba a representar un patrimonio y un orgullo para mis hijos, ¿no? Digo, en ese entonces nada más tenía Celeste, pero piensas en la familia. Piensas mucho en la familia, en poderte, que puedes ayudar a tus hermanos, los que se dejen, porque hay quienes no se dejan, que puedes ayudar a tus hermanos, que puedes ayudar a tus padres, que puedes ayudar a tus amigos y que puedes hacer algo por esta sociedad que cada vez está más corrompida, pero que de alguna forma, desde el medio en el que estamos, podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y creo que estamos cumpliendo con esa parte. Lo hacemos dentro de nuestros cánones de ilusingracia, pero siempre con un buen propósito. Esa visión que te caracteriza es la que te permitió ver a abrir Cancún Channel. Cuando todo el mundo estaba dedicado a imprimir y todo, dice, espérame, acá hay un camino que hay que seguir porque es ahora, o más tarde será muy tarde. Mira, primero, yo ya había visto que YouTube tenía mucho auge en el mundo, principalmente hablando de México, ¿no? O sea, la gente cada vez le gustaba más ver el video que leer. Cada vez menos lectores hay en el mundo, y esa es la realidad. O sea, leen más en una pantalla con un video que en un libro. Es correcto. Esa es una realidad. Luego yo vi al periodista Antonio Callejo, que fue el primero que saca de manera digital el hacer videos. No había transmisión en vivo, así que no lo pudo hacer el en vivo. Ciertamente nosotros somos pioneros de la televisión digital en transmisión en vivo, pero él fue el pionero en sacar reportajes y documentales en video. Y para mí fue un buen ejemplo. De hecho, en alguna ocasión le dije a Antonio que hiciéramos una sociedad, pero no le agrada mucho la idea, ¿no? Yo veo eso. Y luego me topo a... Ella se llama Susana Andrea Zip González, que ella tenía el programa de Quintana Roo y su gente. Digo tenía, porque ya ahorita ya se dedicó a la política. Ojalá le vaya bien. Me reservo mi opinión por ahora. Entonces, me la encuentro, ella me pide que yo, este, que hagamos algo juntos. Siempre me invitaba a sus programas, pero siempre me negué. Porque no era el corte. No era mi corte. Yo no... A mí no me gusta adular, no me gusta alagar, no me gusta, este... Darle por su lado ni a los políticos ni a la sociedad, ¿no? Entonces, no iba... Nunca he acudido a uno de sus programas. Y me dice, oye, pues... Vamos a hacer algo juntos. Y de ahí me surge la idea de hacer una televisora. Juntando esos dos factores, ¿no? Lo que de alguna manera veía yo en Callejo y lo que de alguna forma veía yo en Susana. Y dije, bueno, si voy a hacer algo, lo voy a hacer en... Entonces, Luis Fimres, que era el director de Radio Caribe, le dije, oye, necesito un ingeniero que me diseñe. Yo tengo una propiedad... Bueno, la empresa tiene una propiedad en la Superpersona 26. Quiero que me diseñe un estudio de televisión digital con lo mejor en tecnología. Cámaras 4K, este... Todo el tablero 4K, pantallas Touch, en fin, todo, todo 4K. Y que, obviamente, este... Que sea tecnología de punta, ¿no? Que no tenían, no sé si ahora tengan, ninguna de las televisoras convencionales. Entonces, me presenta un ingeniero y ya me da un presupuesto y, pues, bueno, es como... Destinamos una parte de los ingresos que tenía el Grupo Contrapunto a la creación de Cancún Channel. Eso fue en el 2014. ¿En el 2014? En el 2014. Y en el 2014 empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacer cosas. Por eso yo consigo el aniversario de Cancún Channel desde el 2014. A finales de 2014 empieza el Periscope. Y a principios de 2015, cuando nosotros ya estamos en auge con Cancún Channel, es que empieza entonces el YouTube Live y luego viene el Facebook Live y ya mucho después el Instagram Live, ¿no? O sea, la televisión digital nace con Periscope, se revoluciona con YouTube Live y se consolida con Facebook Live. Porque hoy por hoy está comprobado que la gente ve más el en vivo en Facebook que en YouTube. En YouTube ve más reproducción. Pero en Facebook más presencial. De inmediatas. Así, de cosa inmediata. Y no existía en Quintana Roo una televisora que presentara al momento las cosas. Y bueno, contraté a un grupo de estudiantes de la carrera de comunicación que estaban interesados en cine, en televisión y todo eso. Y empecé a producir programas. Y contraté a un staff de gente, community manager, para hacer un segmento muy fuerte de gente que supiera cómo viralizar el trabajo y el contenido de Cancún Channel. Dejé de imprimir contrapunto porque ya el papel estaba obsoleto para mí en ese momento y para mucha gente. Pero todavía los medios convencionales no lo veían. Y convertí contrapunto noticias en una agencia informativa digital. Y entonces nace una nueva era de la comunicación. Antes de que cualquier otro en Quintana Roo lo viera desde esa perspectiva. Incluso en 2016, fíjate, cuando cambia el gobierno yo le ofrezco a varios colegas entre ellos a Javier Chávez Atasca crearle su televisor y todo porque le digo, esto es lo de hoy. Pero todavía había cierta renuencia. En la campaña de 2016, Cancún Channel tuvo un gran impacto porque todo lo hacíamos en video. Videocolumnas, notas en video. Todo era en video. Reportajes en video. Y eso generó mucho impacto, mucho auge. Y eso fue como que la trascendencia de contrapunto que muchos pensaron que se iba a morir. Como en su momento lo pensaron con el diario. Como en su momento pensaron con el diario impreso. Pensaron que iba a morir y realmente no fue así. Realmente hubo una transformación. Y no solamente, porque es muy fácil, como dice el dicho, es muy fácil llegar, el problema es mantenerse. No solamente nos mantuvimos, sino que seguimos creciendo. Esa fue, esa es la historia rápida. En tus ocho años has tenido muchas anécdotas en tu vida seguramente, en el lado periodístico. Platíquenos alguno que tengas en mente, algo que recuerde que te haya pasado por el que está el periodismo. Bueno, es curioso, ¿no? O sea, he tenido amenazas de muerte, sí, eso es normal. Pero he enfrentado dos juicios. Los dos irrisorios. Uno fue precisamente en el gobierno Joaquín Jández Díaz, cuando Celia Pérez Gordillo era procuradora. Los operadores del exgobernador Jández no sabían qué hacer. Y no solo le mentían, porque le dijeron que el contrapunto era de Carlos Cardín y después le dijeron que era de Chacho, Salvidéa. No solo eso pasó, sino que también utilizaron a un periodista, pseudo periodista, como le quieran llamar, con defectos personales muy fuertes, una tendencia a la pedofilia, y lo utilizan para demandarme por difamación. Aún y cuando lo que habíamos publicado en contrapunto tenía evidencias, tenía toda la prueba. Entonces, lo utilizan demandar y en aquel entonces Manuel Conde era el secretario privado de Hendrix y Manuel se propone a que Hendrix le dé la orden de que sí consigne mi expediente. Por cierto, hoy somos grandes amigos, ¿no? Pero en aquel entonces no me conocían, no lo conocían, no éramos amigos y finalmente actuó visceralmente, ¿no? Entonces, Hendrix ya harto de que este personaje que me demanda lo estaba jode y jode en todas las giras, en todos los eventos y además iba y hacía escándalos en la procuraduría y le decían ¡hombre, consígnelo! Entonces, le ordenan a Celia Pérez Gordillo que consigne el expediente, pero no sólo eso, le ordenan a la China, este, así se decía, es conocida la ex magistrada, ¿Lisbert Son? Liz, Lizbert Son encalada. Encalada. Le ordenan o le piden como le quieras ver, finalmente fue una instrucción, que ponga a un juez terrible con que tenía esa fama de ser cabrón para que mi, 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 este, mi expediente no solamente fuera consignado y no solamente me dieran auto de formal prisión, sino para que actuara de manera, este, pues, recia, ¿no? El chiste es que me querían crear, este, antecedentes penales, ¿no? Luis Echeverría Tun, no sé si siga viviendo este juez, pero muy conocido, terrible, este, consignan mi expediente, me amparo, voy a comparecer, me dictan auto de formal prisión, pago una fianza para estar bajo libertad condicional y mandan a este pseudo periodista a que se vaya fuera del país para que no se presente a las audiencias y entonces se alarga el proceso. Yo tengo que estar yendo a firmar al Cerezo cada semana, cada 15 días para poder, obviamente, no, no trasladir la ley, ¿no? Hasta que, bueno, después de tres años y medio, un juez federal le ordena al juez local a Víctor Echeverría Tun de que corrija su criterio jurídico porque estaba equivocado, porque estaba violentando mis garantías individuales y porque todo lo que había en el expediente estaba tergiversado. Así, 20 hojas, en 20 hojas le mandó todo eso el juez federal al juez local. Que si no hacía caso, obviamente, iba a tener problemas este juez. Claro. Y entonces, el juez me dictó todo formal, libertad, después de tres años y medio. Un juicio muy largo. Un juicio muy largo, claro. Pero, pues, esa era la intención, Blake. No, pues, y además, varias veces me contactó este periodista queriendo una extorsionada para que le dé dinero y que podía retirar la demanda y yo le dije que no. Que no le iba a dar dinero y que además no retirara la demanda porque retirar la demanda significaba que se era culpable. Incluso me ofrecían, no, se iba a dar un arreglo y ahí firmó, no, hasta que se dé. Y no me importaba estar yendo a firmar, ahí iba a firmar. Primero cada semana, después cada 15 días, después ya me consiguieron cada mes, pero así. Ese es uno de los, de las anécdotas. La otra, en Cozumel, cuando, el entonces presidente municipal, que también es, es mi amigo, Gustavo Ortega Joaquín, él manda a hacer la nomenclatura de las calles con una bola azul. Entonces, a mí me dice su entonces secretario, del ayuntamiento, que la intención era que cuando fuera la campaña para, para este, cambiar al presidente municipal, el PAN iba a utilizar esa bola azul. Entonces, la, la visión, la, la mercadotecnia visual del PAN iba a estar en todas las calles de Cozumel. Yo publico en portada eso con la cara de Gustavo Ortega justamente el 18 de noviembre del 2006. Y, pues, se, se me ocurre, este, con mis, dos repartidores, que era mi sobrino y, y un, un muchachito que me ayudaba, se me ocurre ir a repartirlo, era la inauguración de la planta de combustible de Don Nacín Joaquín y estaba toda la clase política porque era una gira de Félix como gobernador en Cozumel. Iban a, iban a reinaugurar el parque Chancana después de que el huracán Wilma lo había destruido, lo habían remodelado y todo, bueno, o rehabilitado. y hasta iba a inaugurar este, este, una marisquería a la perla del Caribe, creo, algo así de, de ahí de, de Cozumel. Entonces, repartimos la revista en el evento de Don Nacín y afuera me agarra el entonces director de la policía de Gustavo, que obviamente Gustavo estaba súper encabronado, me agarran afuera con mi sobrino y este muchacho y a empujones nos llevan del otro lado porque estaba, la planta está exactamente a un lado de, de la cárcel del Cerezo, que todavía no estaba habilitado. Me llevan por una brecha, mi sobrino estaba súper espantado, los dos estaban súper espantados. Yo les dije, tranquilo, no, no van a hacer nada. Me suben a la patrulla y me llevan a la cárcel, a la antigua cárcel que estaba al lado del ayuntamiento de Cozumel y me meten preso, me meten preso a una celda aislada con un reo reincidente que acababa de destrozar en la quijada a otro reo y con la inconsigna de que me, de que me golpeara, pero pues no pudo. Por la cinta negra que no sabía defenderte, ¿no? No pudo, no pudo golpearme, este, me tuvieron 25 horas encarcelado, pero su idea, fíjate, era un sábado 18 de noviembre, tú sabes que el 20 de noviembre es festivo, el domingo no trabajan los jueces, entonces la idea de Gustavo era que yo estuviera desde el sábado, a las 10, 11 de la mañana me detuvieron, del sábado 18 de noviembre, entonces el domingo no me podían soltar porque no hay juez que me libere, el lunes 20 era festivo, no trabajan los jueces, entonces me querían soltar hasta el martes. Tres días después. Sí, pero bueno, de alguna manera creo que se ejerció una presión porque primero nadie sabía, iban a preguntar por mí porque algunos compañeros de Cozumel se enteraron porque a mi sobrino no lo encarcelaron ni al otro porque eran menores de edad, sabían que se iban a meter en problemas, ellos le hablaron a mi excuñado, mi excuñado fue y entonces fue cuando se dieron cuenta que estaba no solo eso, el día siguiente me sacaron, ya ves que se acostumbraba a la foto de los detenidos durante la noche por borracho o lo que sea y me sacan ahí en la fila y yo les empiezo a decir a todos yo soy la terrestre de contrapunto y estoy preso político y la chica y entonces es cuando no me saca y por esto, no me sacó la idea era que me exhibieran pero no no lo lograron y bueno, ya con la presión me sacaron el domingo el domingo en la tarde salí después de 25 horas salgo de la cárcel tenía una habitación reservada que no dormía una noche ahí un caso que llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos exactamente fue un caso que tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos no la estatal fue la nacional mi entonces amiga Ludivina Menchaca que era senadora de la república al enterarse del suceso me ofrece su apoyo y ella me lleva con el OMBAS de México a las oficinas de la Comisión Nacional de la Ciudad de México me lleva y él toma mi caso e investiga porque obviamente pusimos denuncias en la procuraduría que nunca no avanzaron nunca avanzaron estaba entonces Bello Menchor nunca avanzaron nunca hubo una investigación nunca hubo una retribución de nada de nada y entonces al año siguiente la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de investigar todo entrega una recomendación al gobierno del estado al ayuntamiento de Cozumel en donde decía claramente por ahí la tengo guardada que este que habían trasladado todos mis derechos y bueno en aquel entonces una recomendación no tenía ningún valor era como que pobrecito y te subaban y ya se acabó hoy ahora si hubiera surgido eso a una recomendación hay indemnización económica hay disculpa pública y hay hasta encarcelamiento de las partes actuantes de los actores ahí está Orlando Pérez Sauceda y su subdirector hasta volvieron a entrar al gobierno con Pedro Joaquín del Bois en Cozumel ahí están ahí están o sea tremendos represores fue un gobierno que que en manos de Orlando Pérez Sauceda fue un gobierno represor con este director de seguridad pública represor completamente y bueno son anécdotas que te quedan marcadas no creo que esas son las dos anécdotas más fuertes y me acuerdo que yo salí de la cárcel y me decían no tienes que madrearte a Gustavo y tienes que hacerle una campaña y todo pero me di cuenta que esas voces eran gente que me quería usar únicamente para golpearlo a él yo no hice nada yo lo único que hice fue exponer mi peso y continué haciendo mi trabajo periodístico y párale de contar excelente a la parte ya vas en la carrera de periodismo igual has tenido la oportunidad la oportunidad de grabar discos ¿cuántos has grabado yo? es mi fase de cantante sí no sí sí mi faceta de cantante han sido nueve discos nueve discos que he grabado como dije en un principio el canto fue y siempre será algo que está en mis venas que me gusta que lo llevo en mi esencia y que siempre siempre lo voy a llevar siempre hasta la muerte ¿tocas algún instrumento? sí bueno este a lo mejor vas a decir que es algo muy sencillo pero no maracas bongo no todo tiene su chiste tiene su chiste claro pero bueno no es tan difícil tocar un bongo o unas maracas como tocar guitarra o tocar piano ¿no? es más complicado pero sí esos dos instrumentos ¿44 años de edad? casi casi 45 el 9 de abril cumplo 45 años ¿cuál es el sueño que te falta por cumplir? ya te he cumplido todos mis sueños todos mis sueños he cumplido de hecho mi último sueño lo cumplí lo cumplí en en el 2011 y de hecho estaba al lado de 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 me senté y me quedé viendo así al horizonte y me dice Francisco Cerver me dice ¿qué te pasa brother? y le digo brother ya me puedo morir achingado y dice ¿por qué? porque ya ya cumplí todos mis sueños y yo se lo digo a la gente que con la que le tengo confianza con la que comúnmente hablo yo ya me puedo morir todo lo que había soñado en la vida ya lo tengo y ya lo he vivido tengo unos hijos maravillosos emprendedores super nobles inteligentes que ya están listos para para vivir solos y hacer su propia vida que eso es algo tú lo has de entender porque tienes hijos también he tenido muy buenas parejas que han significado mucho en mi vida y actualmente tengo una que digo sin decir que es mejor este sí representa para mí algo muy importante en mi vida y y una estabilidad impresionante en todos los sentidos tengo tengo a un socio extraordinario que que sabe ser amigo sabe ser compañero que sabe entender y además apoyarme en todos los términos dificultades tristezas alegrías de todo y y que no se raja además tengo equipos en un equipo perdón este de colaboradores que también muy disciplinados muy organizados y también siempre están echando para adelante no soy millonario pero no me falta nada o sea tengo todos los días comida en en la mesa y y qué mejor que decir tengo salud y respiro bien eso que todos quieren actualmente con la pandemia todos quieren eso quieren eso quieren salud así es pues interesante conocerte a fondo gracias de esa tónica serían las demás entrevistas con así es como va a ser todas las las demás entrevistas verdad es este encontrar la esencia del periodista claro lo que han vivido lo que son lo que representan los sueños si mira porque por ejemplo María Cristina María Cristina la de Marques Noticias la fundadora de Marques Noticias que además yo la aprecio mucho la quiero mucho porque es una mujer auténtica muy espontánea que a muchos no le gustan sus formas pues no tiene por qué gustarle a nadie ni las mías ni la de María Cristina ni la de nadie es una mujer que está picando piedra y que seguramente le va a ir le está yendo y le va a ir mejor pero nadie la conoce como ser humano es decir no conoce su historia no sabe por qué es así contestataria por qué de las pocas o la única en Quintana Roo que se atrevió a hablarle al presidente de la república de esa manera y que quedó en la historia y que va a quedar en la historia como alguien que se atrevió a decirle realidades y de eso nos habla en la entrevista porque a lo mejor no fue la mejor forma para algunos para otros sí porque han replicado su intervención muchísimo pero si es importante que la gente sepa esto que hay detrás del periodista recio del periodista agudo del periodista fuerte o del periodista débil incluso o sea que que hace al periodista hay un ser humano y eso es lo que yo valoro mucho en tu trabajo porque estás haciendo que la gente nos conozca sí porque hay que decir calificamos a los periodistas o les dimos descalificativos de chayotero pero detrás de esa persona tú no sabes quién está a quién tiene que mantener por qué elegir esa profesión los insabores de la profesión porque muchos decimos qué padre es el periodismo sí pero detrás del periodista qué hay claro y yo quiero cerrar esta intervención precisamente de esta manera si usted escucha que alguien o lee que alguien dice periodista chayotero es una persona que nada más quiere descalificar la labor del periodista porque si existiera como tal un periodista chayotero serían todos o seríamos todos porque todos comemos porque todos cobramos porque todos de alguna manera tenemos un convenio de publicidad o sea todos todos tenemos publicidad y la vendemos todos tenemos intereses de alguna forma u otra pero obviamente no todos tenemos convenios con todo mundo entonces los que no tienen convenio con Andrés Manuel López Obrador por ejemplo que es el que en esta era es el que ha hecho más la fama de los chayoteros pues obviamente sus críticos son llamados chayoteros pero los que están a favor de Andrés Manuel porque tienen un convenio de publicidad con el gobierno federal también son chayoteros en términos técnicos y coloquiales la realidad es que el chayotero no existe es un peyorativo es un calificativo para hacer daño para descalificar pero no existe como tal y si existiera tendrían que definirlo no como aquel que tiene un convenio de publicidad o no como aquel que cobra sino como aquel que le sirva al mejor postor claro sería así nada más si por fin de cuentas uno vende publicidad los medios de comunicación venden publicidad claro eso es normal entonces no puedes definir un chayotero porque cobra del gobierno o porque no cobra del gobierno sino porque es un sicario del periodismo ahí si creo que sería la mejor definición sin duda alguna gracias gracias a todos nuestros seguidores televidentes de Cancún Channel de Contrapunto Noticias y por supuesto no se pierdan todos los lunes a las 12 del día Testigos de la Historia con Sergio Masté el próximo lunes tienes a María Cristina de la Cruz de Martes Noticias hasta pronto hasta pronto